muy buenas a todos amigos y amigas como estan el de hoy espero que muy bien nos encontramos una vez mas con nuestro gran amigo pacman en su gran juego de pacman world y estamos en la ultima zona la zona numero 5 el mundo numero 5 antes del villano y vamos a ver que tal nos va en los ultimos dos niveles supongo que esta sera la unica parte de la zona 5 en la cual enfrentaremos a los terribles ultimos niveles que siempre son peligrosos el ultimo tanto como el ultimo como el jefe y bueno vamos a ver que tal nos va en este nivel debajo de los tubos espero no sea bajo el agua el unico que espero ah genial me quise pegar pero como siempre no se puede bueno lo que queria hacer era esto jajajaja pero no funciono necesitamos cerecita yo pase largo jajajaja amiguito caete ah no es por aca esto es por aca me parece si es por aca volvemos porces y mas para atrás maniari esto es para tener venganza de poder pegarle, ahora si, aunque me pego mas pego el primero blabat tenemos una P por eso esto y todo se puede saltar yo me tire porque he ganado solo solamente Me pegaron, me pegaron. Bueno, falta la cosa esa. La llave. Es una especie de llave. Es un símbolo raro. No sé qué es. Creo que esta cosa te pega, ¿verdad? ¡Ah! Era una plataforma móvil la que había. Perfecto. ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! Dice pelota. Supongo que estas cosas te pegan porque están muy en el camino. ¡Sí! Lo cumplió con una más segura que las otras. Estaban más lentamente que las otras empiezan a ir más rápido. Y ahora vamos a meternos en el laberinto a ver qué tal está. 119, son bastantes. Pero los caños acá son bastante obvios. Así que no da para confundirse. ¡Oh! Veniste ahí. Caíste en mi trampa. ¡Ah, mentira! No fue una trampa. Escapé con lo justo. No te desorganices, no te desorganices. La voy a apagar porque me estoy re desorganizando. No, no. Vamos, vamos. 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 Vamos para acá. Voy a limpiar todo abajo. Ahora mismo. Vamos por acá. Esta parte es medio peligrosa. Fuera de la Finanza, ¿verdad? a alguien y me pego a este... ah, no, acuerda que el ultima vida... bueno, igual me he encerrado entre los dos... osea... que rápido, ¿no? pensé que me quedaba mas vida y lo podía pasar, pero no... me mataron... que mal... bueno, pasamos al laberinto... aunque capaz que tiene mas de uno por ser... el tercer nivel del mundo... muchas veces tiene dos... si no me pegan los malditos... mientras no me peguen uno de estos en el aire... que me parece mentira para el fondo... bueno, aqui hay vapor... bueno, estoy seguro que no me peguen, así puedo contar la vida y recupera todo... esto estaba de hacer correr la panga... para que adelgace... vamos, para allá hay algo... algo azul... pero por acá hay un rico checkpoint... primero vamos a ir al checkpoint, luego aca... y luego para el otro lado, por supuesto... y luego me pegan la panga de tensión... ya tenemos una panga de tensión... ¡oh! pero las dos tienen que descargarse a la panga de tensión... se puede ver que no... si no hay algo quevedor... nos descarga... nos dais a los esas panga de tensión... tan desafiando... yo creo que el nena... con el nena... periódico... que vuelvo a una panga de tensión... Toda esta plataforma rota es para que no te enganches, o sea, ya eso de que Pac-Man se engancha, ah, olvídate. Ok, no, funcionan a mitad las veces, pero bueno, ahora nos olvidamos directamente. Bien, haremos vida y no nos enganchamos, o sea, no juntamos al A. Por supuesto, no está mal. Me encanta perder vida así, ahora tonto. Jajajaja, bueno, de hecho, luego mucho. Bien, ahora sí le juntamos. A ese se me da medio mal, de pura profundidad del juego. Bien, o a este lo quiero matar porque está en el medio. A ese creo que va, pero no. Esa es, ¿no? ¿Dónde está la baloneta? ¿Aca? ¿Es un gráfico o me parece? Creo que sí. Esa línea roja que hay. Bueno, esto es una vuelta rápida para que no tenga como que tirarnos. Y ahora me tiré yo sin querer. Sí, pero la llorena nos deja más rápida. Ahora la junto, ahora la junto, ahora la junto. Dios, a veces la palma se mueve solo. ¿Cómo rejuta palma al otro lado? ¿Dónde fue para esto? Menudo de fraule. Si sabía ni los juntaba. Bueno, vamos a continuar ahora sí. Después del fraude que nos dieron por un par de cositas estas. Está bien bonito. Está bueno tenerlas al inicio, pero ya después no. A veces me vuelve un miedo loco el stick. Tengo que cambiar el control. Vamos a hacer así por las dudas. Esta paro tenía un buen bugazo ahora pepa. si no es el perfecto. Fit laussia de la loved harina. Tengo que hacer ok. pero no me he tenido nada aqui arriba, aqui estoy en curiosidad, que hay por aca? una puerta de estas, bueno a ver como hay que hacer aca? ahi esta nuestro amiguito! bueno vamos a ver que hay aca abajo, hasta el fondo podemos! vamos peñar un amiguito! que voy a perder al mismo! bien juntamos la cel! y esta esta muy indico por cierto, no? no se bien lo estoy diciendo! dice 2! y ya no! 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 nos dejamos un montón de cosas de la otra lado! esto es bastante lento! es como una demora que quiero investigar que hay de la otra lado! Acá estaba uno, yo me tiré y no me fijé por acá que ver que había, un cofre, una subidita, un tiburón de estos tiburones por corilo, y el Fial de Nielo por supuesto, me tenía que pegar, me tenía que pegar, pero quería ver que había, genial, como la que hay una vida, me parece, vamos a romper el cofre primero, real, contamos la vida, vamos a ver si vamos a volver para atrás e ir por el 2, o sea, al 1 está la salida y vamos a ver que hay en el 2, la rebotamos por cierto, estaba intentando subir con el de bajar, por cierto, está nuestro amiguito en la jaula, yo quiero rescatarlo, y juntar todas las letras por supuesto, también es importante, las dos cosas son importantes, el amiguito y las letras, bien, los tranquilitos por acá, yo creo que iba a juntar a un chipmunk acá, si me hubieran matado antes y llevaba más rápido, de hecho si me hubiera acordado capaz que lo hacía, ¿eh? perfecto, me arregla de juntarlo, pero necesito un poco de vida, así que, no queda otra que arregla, estamos en el 3, y como paso acá, a ver, como paso acá, ah, si, no era tan difícil, porque allá hay tantos caminos, ¿eh? hay tantos caminos, ¿eh? hay un checkpoint, pero esto tiene más vuelta bonito, una de estas calabazas, para poder tirarme Es muy curioso que llegamos al final, pero... Tienen cosas en el medio. Bueno, morí. Es que estoy dudando de que tengo que hacer, si tengo que ir por acá o no. No, por ahí no habia agua. Me he conseguido leer el lugar. Pensé que en toda esta zona no habia agua, pero no. Hay gran vacio. Probablemente que hay agua. La requintó fruta de todo tipo y variedad. Necesito la calabaza y la cereza. Vamos, que tengo la cereza. Vamos bien, vamos bien. Del poquito vamos consiguiendo las cosas. Se me hace por asolarme, pero... No se, ya sabía que estaba acá. Perfecto. Ahora si nos tiramos rápido. Rápido dije. Ok, a romper todo. Y calabaza. Bien. Bien, esto me huele a letra. Ah, tan complicado. Tiene que tener al mínimo una letra. No creo que me la den solamente para, no sé, una vida. Tuve que abrir una puerta. Tiene que ir a romper un cofre. Para hacerme duro, romper un cofre. Y que me dieran la calabaza para hacerme duro. Y... Ir a romper estos cofres. Si no tienes que ir. No, no, así no. La... A... Pero me falta la M. Igual juntamos todos las redes, o sea... Me preocupa esa caja. Podría haber llegado a juntarlas. y acá hay otra caja más, bueno igual hay que juntar la caja bueno acá hay otra esfera de metal, sigamos, sigamos y aquí hay otra de más, y aquí hay otra más aquí hay un tiburón, aquí hay a la derecha, este tiburón está larguito ah, que se le podía pasar por abajo, no sé por qué pensé eso bueno, más que obvio que voy a hacer esto, voy a juntar esto y vamos a juntar lo que haya acá abajo no sé el que será, pero hay una escritita ahí, pero yo subí derecho bien, tenemos una fruta para abrir la siguiente caja bien, esto está bastante de juntar una por ahí la otra y así ¿cuál tengo para junto a herir? ah, esta bueno, vamos a ver qué hay acá salí de mi camino, que tengo que llegar al cofre que está acá perfecto, tenemos la M perfecto, perfecto ya podremos salir del nivel del 100% o no, nos falta la llave nos falta nuestro amiguito, que hace un año y medio nos lo dejamos atrás perfecto, ya me olvido dónde está esto eh, por este lado, ya me perdí, me perdí o sea, junté esto o sea, sé que hay una puerta con esto, pero no por zoom bueno acabo de morir, no sé ni dónde renasco ¿dónde renasco? en el 3, no estamos en el 4 si, sino que vos estábamos en el 4 ¿están lejos del checkpoint? y bueno, aquí estamos nuevamente llegando ya a la parte central ahí está nuestro amiguito en la jaula por cierto, no sé cómo llega hasta él me encantaría, pero no sé capaz que se sube el agua o algo de eso me suena ah, genial una puerta vacía ah, no, por acá se pueden pasar perfecto, ya no podíamos haber ido del nivel hace como que una hora y media, pero ah maldito fantasma me corren bueno, ¿cuántos son? bueno, son 4 siempre, por favor genial, tenemos la llave pan man se mueve para todos lados y no me juntó el cosito perfecto vamos a comernos a todos estos malditos fantasmas que me dieron miedo genial, y me recupero un poquito de vida más que genial tenemos la llave ahí tenemos el botón azul que para conservirá y ahora se puede volver con nuestro amiguito por cierto, es muy malo si morís acá porque te mandan como hasta el checkpoint de la de la sala 3 y tienes que volver todo el camino así que es recomendable no morir ahora más que nunca genial, como supuse subió el agua es que daba pinta esto que fuera un contenedor de agua también socorro hola genial, gracias por rescatarme nada para salir por la tubería ni yo ya estoy fuera y por qué yo no puedo teletraportarme como vos no soy tan compado como vos ahora parece un nuevo tiburón tiburón-cocorilo ah, ya no puedo usar esto estaba esperando si podía usar eso pero no dije en lugar de ir por abajo lento mejor me tiro con la de metal así voy corriendo por debajo del agua pero no ya desapareció bueno, ahora sí vamos a seguirnos por donde está la salida que ya vimos donde está así que lentamente vamos a dirigirnos hacia la salida vamos a grabar con el tiburón así vamos a grabar con el tiburón así tranquilito, no pasa nada le agrediciamos la pelita si queremos que grande Pugman no tiene ningún problema no tiene ni miedo ni nada realmente el tiburón es lo que yo me decía que va a ser mucho más difícil pero no son tan no son tan peligrosos no son tan peligrosos no sé si me cago en ese rayo solo jajajaja tampoco quiero que me haga daño pobre pobre Batman genial y con esto llegamos al final perfecto, perfecto, nivel completado un nivel muy largo, muy largo un nivel muy largo vamos a ir de un lado para otro no así de volver vamos a hacer cadenas de puertas vamos a abrir una para ir la otra y para la otra perfecto perfecto y bueno vamos al bonus, por supuesto con esto 精 en 얼마나 king bien 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 eS no te prisa perfecto espero lo conquistamos esta vez hasta el 100% ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Vale, vamos a continuar! ¡Vale! ¡Vamos! ¡El de los gales de los DOS! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Los no tienen amigos para rescatar! ¡Y no tienen amigos que se han salvado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero si te hablas! Queda más enemigos para recatar, o sea, queda Miss Plagman, pobre, no la vamos a dejar, es nuestra mujer, no cuenta conmiga, bueno, vamos a ir al jefe, a ver que tal es el jefe de este mundo, de este cañerías, de esta zona de cañerías, y bueno, vamos a ver que lo he probado un par de veces, ya saben, los jefes son difíciles y para no tardar mucho es mejor que los prueben, y bueno, el jefe para derrotarlo hay que darle el botón del medio, pero el botón del medio no se activa hasta que activo las 4 interruptores, y el interruptor del medio, igual que todos los interruptores, tienen un pequeño punto extra, que es que, tienen fuego, básicamente, o sea, no se hace daño pegarles, así que la única forma de hacerlo sin lastimarnos es siendo bola de metal, pero como verán cuando usamos metal, estos malditos imanes, bueno, no, nos agarran, y no es nada bonito, bueno, igual se le puede pegar esto, a costa de nuestra vida, genial, genial, nos quedan como 6 golpes más, wow, este jefe sí que es lento, eh, lo bueno es cuando estamos metiendo en la cabeza, vamos mejorando, vamos mejorando, bien, bueno genial, metiéndote una caja en la cabeza para recuperarme la vida, baila, ¿qué estás haciendo? ¿estás bailando? a ver, las cajas de cartón, me va a sobrar a cual, las cajas de cartón tienen o vida o la prendita de metal, que es lo que necesitamos, vamos a esperar que pase, vamos a esperar que pase, perfecto, hacemos así, hacemos así, esquivamos y correr, 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 esquivar, correr, correr, y me pego, no pasa nada, otra vez le pegamos, bien, perfecto, perfecto, vamos rápido que hay una vida acá o había, por eso me pegue, perfecto, bien, estás buena, estás buena, estás buena, vamos, amiguito, no te choques el imán, 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 esquivar yo si los imanes, si no, perfecto, probablemente quedan 3, creo que me lo que pasa cuando tenemos el imán, o sea, cuando tenemos metal y nos agarra el imán, por supuesto, pero no lo he visto todavía, bueno, te lo platicas y eso me derro un montón de veces, estuve como 10 minutos colgando el imán sin hacer nada, por eso lo desee volver a usar, no, jeje, bueno, por qué no, si nosotros tenemos el imán, creo que juntamos otra cosa, siempre tiene salud o vida o cosas así, buena ventaja que nos da el juego, bueno, no importa, me pierdo un poquito de vida, pero te pego, no vamos a dudar tanto, genial, 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 aparte de que me recuperan la vida, jeje, bien, 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 el jefe es medio lento, pero seguro, vamos, perfecto, hasta me da la vida completa, eso fue una coordinación genial, si hubiera querido hacer eso, no me salía, pero se hizo solo, jeje, por cierto, hay una vida y es real que no se como se junta, jeje, bueno, íbamos bien, hasta que me agarro el imán, no pasa nada, tratamos a un golpe de matarlo, jeje, si me salía un broito, el jeje va a tener diferentes patrones o cosas así, pero es un jefe lento nada más, no es difícil, de hecho el jefe es más fácil que hemos visto hasta ahora, realmente es lento y puede ser molesto, puede ser frustrante, porque hemos visto un mismo partido, pero la verdad es que no llevaslo mucho, no hay que tanto, perfecto, y hasta aprovecho la emunidad que tengo después del transformador hater, jeje, perfecto, y hasta aprovecho la emunidad que tengo después del determinant, jeje, jeje, venga, goto, completamos su nivel, derrotamos al jefe de la zona número 5, jeje, jeje, aquí estamos, ya hemos completado la zona 5, solamente nos queda la zona final, vamos super bien, grande amiguito pacman, y nos queda esta gran zona infernal, y aqui esta la puerta del malvado, que por supuesto eso sera en siguientes partes, no puedo creer que estemos yendo ya a las partes finales, y bueno queda un par de cosas para hacer, varios laberintos y cosas asi, pero bueno eso lo veremos ya mas adelante, hasta acá va a llegar la parte de hoy, espero les haya gustado, muchas gracias por estar ahi, les mando un gran saludo a todos, nos veremos en mas aventuras de nuestro gran amiguito pacman, hasta otra, cuídense.